Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Pané. Hoy es viernes 24 de abril del año 2020. Es la segunda semana de Pascua. Todavía estamos viviendo este tiempo pascual y estamos en un tiempo que sabemos todos de confinamiento, cuidado social, cuidado de la enfermedad y por eso vamos a leer el Evangelio de hoy tomado de San Juan con una perspectiva actual. Este pasaje es muy conocido. Es la multiplicación de los panes y de los peces. Dice el Evangelio que a Jesús lo venían siguiendo por muchos signos que habían visto de él y muchos milagros. Jesús había curado muchos enfermos y por lo tanto mucha gente estaba muy ansiosa de seguirlo y había muchas personas que lo seguían y estas personas quedaron escuchándolo a él pero ya se hacía de noche, otra vez, no había que comer. Los discípulos le dicen, despacha a la gente. Lo seguía una gran multitud. Y esto es muy curioso porque lo seguían por los signos que ven. Pero después de esta gran multiplicación de panes y de peces la gente quedó más que admirada y deciden apoderarse de Jesús. Así dice el texto. Y me quiero quedar en esta frase final del Evangelio de hoy. Era como si quisieran raptar a Jesús. Lo querían raptar y tenerlo para Él. Es como si uno ve, no sé, un animal muy curioso y lo quiere poner en una jaula para tenerlo para Él. Lo querían para Él, lo querían hacer Rey pero lo querían hacer Rey especialmente por los portentos que veían en Jesús. ¿Qué Mesías estoy esperando yo? ¿Qué Mesías esperaban en el pueblo de Israel? Posiblemente no era el Mesías que llegó. Es un Mesías muy diferente. Y nosotros no critiquemos a esta gente que querían apoderarse de Jesús. Porque nosotros también quisiéramos apoderarnos de Jesús y que Jesús esté cumpliendo nuestros caprichos, nuestros deseos. Inclusive también nos encantaría que no solucionara los problemas. Por ejemplo, me encantaría que me dieran de comer. Me encantaría que pagaran mis deudas. Me encantarían tantas cosas. Sin embargo, Jesús se escabulló. Porque cuando nosotros queremos apoderarnos de Jesús y raptar a Jesús para que Jesús realice mi voluntad es cuando nos estamos dando cuenta que las cosas son muy diferentes. Jesús no vino para ser mi voluntad. Jesús vino para ser la voluntad del Padre. Hoy quisiéramos a Jesús que nos sanara de la enfermedad y hasta políticos han dicho bueno, si Dios existe ¿por qué no nos sana de la enfermedad? Pero es que no hemos escuchado a Jesús. Jesús vino por otro motivo. Jesús nos invita a seguirlo. Y a seguirlo sin condiciones. Seguir a Jesús significa también llegar a Jesús al camino de la cruz. Pero también al camino de la resurrección. Yo insisto en esto. No podemos tener un cristianismo sin cruz pero tampoco hay un Viernes Santo sin un Domingo de Resurrección. Sigamos a Jesús. Te invito a que lo sigas verdaderamente y repite conmigo Jesús, quiero seguirte donde me lleves no donde yo quiero ir. Señor Jesús, quiero seguirte donde me lleves y acepto que tú me ames sin condiciones. Acepta esto. Jesús, quiero seguirte donde me lleves acepto tu amor sin condiciones. Repítelo varias veces. Te va a servir. Te va a asimilar a Jesús. Y recuerda amigo en este Facebook tenemos una suscripción. Puedes suscribirte con la campanita. Y si estás en las redes sociales dale like para que nosotros podamos estar contigo dándote una píldora de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!